¿Qué es la circunstancia de default? ¿Qué es la circunstancia de default técnico, default selectivo, como se le quiera llamar? Yo creo, reitero, que es un poco una injusticia que Argentina ya ha sido forzada a esta situación. Así que básicamente hacemos votos para eso, ¿verdad? Para que sea una situación transitoria que esencialmente tenga impactos mínimos tanto en la Argentina como en la región. ¿Y lo que tiene que ver con el dólar acá, con la fluctuación y demás? Estos son momentos en donde se pueden generar pequeños ruidos, ¿verdad? Pero creemos que no hay una cuestión estructural, que en todo caso los movimientos de mercado tanto a nivel de lo que pueden ser cotizaciones de bonos como tipos de cambio pueden darse un día sí, un día no, pero de manera más bien transitoria. No creemos que este episodio tenga ningún impacto estructural ni en el terreno del dólar ni en el terreno del valor de los bonos. Gracias. 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 Gracias.